Representantes de los pensionados y jubilados acudieron este viernes a la Fiscalía General de la República para exigir la cancelación del bono de alimentación aprobado por la Asamblea Nacional. Vi mis hermanos reventando bolsas de basura buscando medicamentos y eso no es mentira, eso lo vi, eso no me lo contaron. Ayer estuve en el paraíso, las colas eran inmensas y la gran mayoría eran ancianos, plenosos, así inventaron otra, que es que la mayoría de los telecajeros de los bancos no sirven, entonces los viejitos están en una cola de un banco inclemente bajo la lluvia del sol para poder retirar las cuatro lochas que este gobierno les paga. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo y nosotros vamos a seguir en la calle porque nosotros preferimos mil veces morirnos peleando en la calle por nuestros derechos que quedarnos en la casa y morirnos de viejo de mengua. Ese famoso bono presidente que usted no ha querido promulgar ni ha querido sacar en gaceta no nos va a solucionar nuestra situación, eso no va a alcanzar para un kilo de queso y un kilo de carne. Desde nuestra plataforma multimedia Soraili, Rondón Notiminuto.